¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo a tomar las acciones que tienes que tomar? ¿Cuánto tiempo vas a estar esperando para hacer lo que tienes que hacer? Sabes que tienes que salir a la calle y tomar acción. En el caso de la seducción, lo que más te va a ayudar es la acción. Lo que más te va a ayudar es que vivas experiencias, que interactúes con personas, que sociabilices. Y eso es lo que va a ir formando la parte de tu cerebro que se encarga del ámbito social. Pero si tú no vives esas experiencias, si solo te quedas con los vídeos, si solo te quedas con los libros, si solo te quedas con la teoría, vas a tener una mente llena de información. Pero una información que está desorganizada, una información que no está procesada, y una información que lo único que va a estar haciendo es que te atasques. Te vas a convertir en un teórico. ¿Y sabes qué? A nadie le gustan los teóricos. Los teóricos no van a ninguna parte. Realmente la gente que logra alcanzar sus objetivos y logra alcanzar sus metas y se convierten en personas atractivas son las personas que toman acción, son los prácticos. Pero el miedo es lo que te está impidiendo ahora mismo hacer lo que tienes que hacer. Tú todo esto ya lo sabes, lo has escuchado muchas veces, me lo has escuchado a mí decir, y seguramente lo habrás escuchado por ahí también muchísimas veces. Pero aún así, sigues paralizado, el miedo te sigue frenando. Estás esperando a que llegue un día que algo dentro de ti te diga hoy sí, pero ese día nunca llega. Los días están pasando y ese día nunca llega. Mientras tanto, tu vida se está yendo a la mierda. Mientras tanto, tú no estás progresando. Y te voy a decir una cosa, en esta vida o progresas o mueres. No hay término medio. Si tú ahora mismo no estás avanzando en camino hacia ser una mejor persona, en camino hacia tus sueños, en camino en volverte un mejor comunicador, en desarrollar tus habilidades sociales, en lo que sea. Si tú no estás avanzando ahora mismo en eso, te voy a decir una cosa. Estás retrocediendo. Estás muriendo. Ese ámbito de tu vida está muriendo. Mientras tú sigues esperando que llegue un día mágico en el cual te despiertes, se te haya quitado ese miedo y seas capaz de tomar todas las acciones que sabes que tienes que tomar. Pues lo siento mucho, pero ese día no va a llegar nunca. Ese día no existe. Ese día te lo has inventado tú en tu imaginación, pero nunca va a ocurrir. Ese día no existe. Ese día es hoy. Es ahora. No puedes dejarlo para más tarde. Tú tienes que tomar una firme determinación. Tienes que tomar esa decisión. Y no esperes a que el miedo se vaya. No esperes a un día levantarte con valor para poder hacer lo que tienes que hacer. Porque realmente el valor lo vas a encontrar en el camino. Tú tienes que dar el primer paso con miedo. El primer paso lo tienes que dar cagado. Tienes que darlo con miedo. Y en ese camino, y una vez has dado el primer paso, el segundo va a ser mucho más fácil. El tercero también. Y puede que al cuarto ya te hayas quitado un poquito el miedo. Pero ese primer paso lo tienes que dar con miedo. Tienes que coger al miedo de la mano y lanzarte con él. El miedo tiene que ser tu amigo. Y es lo que te va a dar también cierta energía para poder dar ese primer paso. Por lo tanto, el miedo es algo que te va a acompañar durante los primeros pasos. Así que no esperes ese día mágico. Porque ese día nunca va a llegar. Ese día mágico tiene que ser hoy. Hoy tienes que tomar la firme determinación de luchar, de luchar y de hacer lo que haya que hacer para conseguir eso que tú quieres. Ya sea en el ámbito social, ya sea en el ámbito de los negocios, o en el ámbito del desarrollo personal, en lo que sea. Pero tienes que tomar esa firme determinación de hacer lo que haya que hacer. El día que tú tomes esa firme determinación, las cosas van a ir sucediendo. Vas a estar en el camino. Vas a estar progresando. Hasta entonces vas a estar en la nada. Vas a estar en la mierda. Vas a estar en una vida en la que parece que estás siempre esperando algo. Esperando que llegue un día, pero que nunca llega. Te mantienes en un modo de espera en el cual te estás cociendo. Esto me recuerda mucho a una historia que escuché de cómo se cuecen las ranas. A la rana, cuando la pones a cocer en agua caliente, pues al principio está muy cómoda, ¿no? Se tumba ahí y está de puta madre. Se siente calentita, está muy bien. Pero no se da cuenta que poco a poco se está muriendo. La están cociendo. Y tiene una muerte plácida, tiene una muerte cómoda, porque está calentita en el agua. Pero llega un momento en el que se ha cocido del todo y está muerta. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Te estás cociendo como esa rana o coges el agua caliente, se lo echas en la cara y vas a por todo? No esperes a estar cocido del todo. Aprovecha ahora, ahora que tienes las oportunidades para hacerlo. Ahora que tienes la salud, ahora que tienes la juventud. Ahora que tienes todo el potencial a tu favor. Aprovechalo ahora y no esperes a estar cocido. Aprovecha ahora y no esperes a estar cocido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.